Este tema dice así Do, re, mi, fa, sol Declaro que me acabo de quedar sin fa, sol Al principio no me joden, los días son lo mismo Pero la realidad se filtra y se me hace un cataclismo Empiezo a fumarme los días, uno tras otro y sin filtro La realidad se me mete, los días son todo lo mismo Oh, 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 se ve que la cosa se complica Buscando entre la gente, a ver si alguno pica Pica para mí y para todos los compas Esperando que alguien llame y me diga que va de compras No me digas que solo pasaste por la panadería turro Trajiste para boconear meyalunas, pero nunca churro Salimos al detalle, planteando los olores Caminamos por muchos barrios, pero no encontramos flores En la casa de Rey del Pino, amigo, no te hagas el grasa Mejor hacerte un fino No me preguntan, no me dejo llevar Por la humahuaca, pero ¡guau! ¡Qué vieja! El cariño ataca Por ahí otro tipo de suerte, se te aparezca la checa Quizás una mina mojada, pero nunca una seca La refleja mata la leche y piedra cruce el bar Quizás hecha un infacio en algún otro lugar Oh, 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 se ve que me gusta el paso No sé si soy un adicto, pero en el carioca eso nunca pasó Será que aparece alguien y me regala Será que aquí viene alguien a mi casa con una bengala Será que siento el bracito y me siento un groncho Será que me acerco para ver si más no tengo el groncho Oh, 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 se ve que me gusta el paso Fumaré por el resto de mis días, parece que no hay caso Pero no fumaré los días en que me sienta tirado Pero no fumaré cuando necesite activarla de algún lado No sea cosa que me acostumbre al sabor de la nada Porque el paso acompaña en la subida, pero también en la bajada Fumaré los durantes y fumaré los mientras No fumaré los nunca, aún si me tiendas Pero aquí estoy recitando y eso es algo y es ahora Celebremos con un fácil estar aquí Estar ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!